¡Hola! Vamos a hacer hamburguesas de lenteja. Ideal para vegetarianos. Necesitaremos 500 gramos de lentejas, una cebolla troceada, 4 cucharas de salsa de soja, una cuchara de mostaza, una cuchara de ketchup, 100 gramos de pan rallado, 50 gramos de tofu y 3 papas. Y por supuesto, pan con semillas de sésamo para las hamburguesas. Estas lentejas las cociné en agua, sin sal y sin nada. Las puse a hervir cuando están blandas, las retiré, las dejé enfriar y las escurré. Ahora las voy a triturar ayudado de un mortero o los que tengan una batidora, pues en una batidora lo importante es que nos quede como una masa. Ahora en un bol empiezo a mezclar todo, la cebolla, el ketchup, la mostaza, la soja y el pan rallado. El pan rallado nos va a servir en este caso para ligar las hamburguesas. La idea es que nos quede una masa muy parecida a esta, que no quede ni muy seca ni muy mojada, que se deje manejar, que se deje moldear. Luego empezamos a hacer unas grandes albóndigas, unas albóndigas que nos quepan en la mano. Nos mojamos las manos y las formamos de esta manera, tratar que todas nos queden del mismo tamaño. Ahora extendemos un plástico, un film o una bolsa, agregamos un poco de agua y ponemos la carne de lenteja. Ya estoy pensando que es carne, en realidad queda igual, queda deliciosa la carne. Bueno, ahora me ayudo de una tabla de picar y le doy el tamaño que deseo, el grosor que quiero. Más o menos de un dedo de gorda, de gruesa. Luego le doy la forma y la voy a refrigerar, una media hora más o menos. Esto es para que nos dé mejor textura. Luego en una sartén, la frío por un lado, le doy la vuelta, la frío por el otro, le agrego el tofu, que el tofu es queso, queso de soja. Y luego empiezo a armar la hamburguesa. La lenteja es un alimento con alta concentración de nutrientes. Los hidratos de carbono son los más abundantes. Claro está que la lenteja es carente en metionina, que es un aminoácido esencial. Pero si combinas la lenteja con arroz, que es alto en aminoácido, convierten la proteína en un valor biológico igual a la de origen animal. ¿Qué quiere decir? Que si comes lenteja con arroz, es como si estuvieras comiendo carne. Bueno, espero te haya gustado. Escríbeme en tus comentarios. Gracias. Hasta luego.